Y llora mi aficionado lagunero, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí es su canal preferido, fútbol de Santos Laguna. Carlos Acevedo vuelve a estar en once ideal de la Liga MX. Por segunda jornada consecutiva, el arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, fue puesto en el once ideal de la Liga MX, debido a su sobresaliente actuación el domingo pasado en el Corona ante el campeón León, dentro de la jornada 12 Guardianes 2021. El guardameta nació en Turrion y surgió en la cantera del Viverde, evitó varios goles de la fiera, tajando remates e incluso quemarropa, mostrando reflejos felinos. Aunque no pudo evitar la soberbia anotación de Fernando Navarro, que al final marcó la diferencia favorable a los guanajuatenses. Cabe recalcar que Acevedo también fue elegido en la jornada pasada debido a buena actuación en la victoria de Guerreros 1-0 en su visita a Cholos de Tijuana. Carlos ya había sido seleccionado también en la jornada 2 tras la victoria de Santos ante Tigres de la UAN. Otro de la cantera Santista, pero que ahora defiende la playera de las Águilas de la América. El lateral Jorge Sánchez aparece en lo más sobresaliente de la fecha, ya que concluyó el previo de la fecha FIFA, al participar con el disparo que provocó el autogol de José Ortiz en la victoria de las Águilas contra el Mazatlán. En la saga aparecen además Gustavo Cabral de Pachuca, Diego Rigonato de Toluca, Midas que en medio campistas Fernando Navarro de León, Luis Romo de Cosa Azul, que fue etiquetado como la figura de la jornada, además de Alejandro Zandejas de Necaxa y Omar Fernández de Puebla. Otros jugadores de Santos Laguna, el uruguayo Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, apareció en el cuadro de honor, además del juvenil Roberto Rosas de Pachuca, Fidel Martínez de Cholos y Nicolás Larcamón de Puebla. Y por otra parte informan que hay muy buena audiencia. La Liga MX informó que la pandemia ocasionada por el COVID-19 no ha parado las televidentes del fútbol mexicano. Hasta la jornada 11 del torneo Guardianes 2021, se logró una audiencia televisa de 54.9 millones de espectadores. El 61% de esta audiencia de la Liga MX equivale a 33.5 millones de televidentes únicos fueron en México, mientras que el 39% restante se ubica en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes. El partido Chivas Frente América de la jornada 11 ha sido el más visto del torneo, con una audiencia de total de 6.6 millones de personas, entre México el 76% y en Estados Unidos un 24%. Y hasta aquí el video mi querido amigo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, comentar ahí abajo y dejar un like.